...de presentar a cada uno de ustedes, damas y caballeros, y las candidatas que participarán en la elección y coronación. Me gustaría invitar esta noche al alcalde del distrito de Sanqueo, del control público colegiado, César... ...un abrazo, un 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 abrazo. Bueno, pero es un placer, es un honor, y hoy de esta manera... Señora Alcánez de Salabundo Salazar Carpio, señores regidores, señores de la prensa, señoritas candidatas, por aniversario de nuestro distrito, llevan ustedes muy buenas noches, y a la vez darle la bienvenida a todos ustedes por su presencia. ...de la primera, tiene apenas 15 años... ...estatú ya, con un metro 54... ...su beso, el siguiente, regidos... ...su piel, el color claro... ...es una memoria de Brizza, me comenta que... ...en su patatiempo... ...le gusta pasear mucho con la familia... ...una vez más... ...los aplausos bien fuertes... ...para la candidata número uno, Brizza Maki Guillén. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Amixa Maki Guillén, orgullosa de representar la institución educativa de la lengua de Calderón. Gracias. Y las gracias, Brizza, a Tania Pamela Muñoz Saluda. Abre todos, muy buenas noches, señores, del jurado, o de su presente. Mi nombre es Tania Pamela Muñoz Saluda, y tengo el honor de representar a la copía Saluda. Gracias. Tania, me quería invitarle para que puedas que harbor déjame... Hola Natalia, nació 22, nacido en el año de 1997, cuesta actualmente con 18 años Su color de piel es niña, su color de cabello negro Y su color de color, una gran comida pedra Adelante Natalia Ante todo, muy buena noche con todos los presentes Estoy muy orgullosa de representar al sector de Santa Dominguita Gracias También nueve más, los aplausos bien fuerte Número 5, señorita Indra Garboa Ayala Representa a la bodega de Tobar Bueno, Indra nació el 30 de enero del año 98 Se cuenta con 17 años Colombo de Teaga, su bodega Vido Castaño Colombo de Chiquiriqui ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Buenas noches, mi nombre es Cielo Sofía de Chazara Campos Y estoy muy orgullosa de representar a la institución educativa Programón Rojas Muchas gracias Cielo, saludos bien fuertes para la candidata número 6 No lo aportaciones Jessica nació el 28 de marzo del año 99 That's it guidecade TEN quejuda Bueno, 16 años de edad Apparently, Jessica nació el 28 de marzo del año 98 Iguفي Jessica, acá Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Jessica Michelle Jerónimo Palacio. Vengo a representar a la institución educativa Héctor Francisco Cortés Cabrera. La candidata número 2, Tania Pamela Milosa-Videra, presidenta de la candidatura. ¡Suscríbete, chicas! La candidata número 3, a Dios, y agradecer a todos ustedes por su presencia, autoridades, señores dirigidores, funcionarios, pueblo de Santiago, la prensa, escrita, radial y televisiva. Muchas gracias por su presencia y su apoyo en esta actividad muy importante, como en la presentación de nuestras candidatas al Reynado de Santiago 2015. Jóvenes, como ya ustedes han podido escuchar, jóvenes estudiantes, tanto de institutos y universidades, que lo único que hacen ellas es de tratar de expresar a la mujer santiaguina, esa mujer hermosa, linda, emprendedora, estudiosa y progresista. Nosotros nos sentimos muy contentos, agradecerles a las ocho reinas, porque para nosotros son ya reinas las ocho, y verdad que me siento muy contento esta noche por tener esa decisión de poder participar en un evento tan importante dentro de nuestro aniversario de Santiago. Así es que solamente me queda decirles a todos ustedes, desearles a las ocho reinas, que la que salga elegida siempre estará al lado de esta gestión, realizando las actividades o las diferentes actividades que están comprendidas dentro de nuestro aniversario, y también estará durante estos meses hasta el próximo año, participando de las diferentes actividades que realizamos todos los años, ya sean actividades en bienestar de la salud, actividades en bienestar de la educación, y actividades en bienestar de la población santiaguina. Así es que dejo abierto la reunión para poder conversar con los medios sobre las diferentes actividades que se van a desarrollar aquí en nuestro distrito de Santiago, cumpliendo 145 años de creación política. Muchísimas gracias. En el grupo internacional, vamos a traer artistas de índole internacional, en el género vernacular, estamos trayendo al dúo de acucho, en el género para los jóvenes, los jóvenes, los que tengan que ver con el rock peruano, el rock nacional, estamos trayendo al grupo Río, es un grupo internacional que se ha recorrido el mundo, y para todos los géneros, para toda la familia, como cierre, estamos trayendo al Grupo Armonía 10. Por ahora, esas son las informaciones que tenemos y dejamos abiertas las preguntas que les hicieron. Gracias a la gestión que hemos realizado en las diferentes empresas agroexportadoras, hemos tocado la puerta de todos los empresarios para que nos ayuden a afrontar este aniversario que lo hacemos con mucho cariño, con mucha tradición, con mucha costumbre. Nosotros los santiaguinos siempre celebramos nuestras arenatas. Así es que contamos con la colaboración de las empresas privadas agroexportadoras. Y un ejemplo nomás, pero las empresas no les gustan que difundan los nombres por política de las empresas privadas. Pero sí, dos grandes empresas privadas nos están apoyando con el artista internacional, como es el Grupo Río, y la otra empresa nos está apoyando con el Grupo Armonía 10. También se me estaba pasando de alto, también nosotros vamos a tener nuestro concurso de piscos y vinos. Así es que también invito a la prensa a que no vengan con movilidad, vengan en colectivo para que también nos acompañen a degustar los vinos y los piscos en ese día del concurso. Y el día central, que es el 31, de igual forma como todo distrito y provincia y región, nuestra ceremonia principal, nuestra sesión solemne, y nuestro almuerzo de camarero. En el tema del concurso de platos típicos, ¿quiénes van a concursar? ¿Van a concursar los comedores? ¿Cuántos comedores populares van a organizar? Y lo que respecta al concurso de los vinos y piscos, también, ¿cuántas bodegas estarán participando? Bueno, en el tema del concurso de platos típicos, nosotros tenemos 67 comedores populares. Por eso los invito a la prensa a que vengan, ¿no? Vengan ya, ustedes saben, con el estómago vacío para que nos ayuden a consumir el sinnúmero. A partir de las 11 de la mañana, ¿no? Vamos a estar ahí en los platos típicos. Ya a usted se le ha hecho llegar un programa muy importante. De igual forma, el concurso de piscos y vinos ya tiene alrededor de 9 años, ¿no? Que se creó este concurso y participan todos los pequeños agricultores que tienen sus parrales y que procesan sus piscos y sus vinos. Justo esta noche está participando una bodega muy importante, como es la bodega del señor Manuel Lengua. Y él también ha ganado premios en piscos y vinos. Así es que agradecerle a él por su participación activa. Entonces, acá hay otra pregunta. Gracias. Siempre está preocupada para que el concurso del reinado se lleve de lo más transparente posible, ¿no? Siempre cuando ha salido una candidata ganadora, en cualquier distrito, siempre piensan que está favorecida por la autoridad local. En este caso, por eso, con las experiencias en otros lugares, hemos tomado una decisión de traer jurados de afuera. Y le voy a dar cuatro nombres de cuatro jurados que van a venir. Por ejemplo, va a venir un jurado de UNIC, ¿no? Ustedes conocen UNIC lo que produce. Y entonces ellos van a delegar a una persona entendida de la belleza, va a venir un representante de UNIC. De igual forma, ustedes conocen el gimnasio Olimpia, ¿no? Donde van las jóvenes, las mujeres, a cultivar su cuerpo. De igual forma, va a venir un representante del gimnasio Olimpia. Y otro representante del salón de belleza muy prestigioso, el salón de belleza Montalvo, que queda justo en Plaza Bea. De igual forma, va a venir una persona conocedora de la belleza, de la simpatía de la mujer santiaguina, la mujer peruana. Desde ahí ustedes pueden analizar que es un jurado muy alejado del distrito. Son instituciones que están involucradas con la belleza y que yo entiendo que deben tener su imparcialidad. Por eso invoco a la población su comprensión, su tolerancia, de que para allá, para nosotros, como gestión, para nosotros ya constamos como ocho reinas muy hermosas. Y creo que también preguntó sobre el tema de la misa de la reina. Igual forma, justamente la municipalidad está de una u otra manera agenciando para que ellas puedan dotarse de la indumentaria pertinente para que puedan salir a concursar este próximo sábado. Bueno, para mí Santiago es mi tierra, donde nací. Es un distrito agrícola, donde toda la mayoría de las chacras siembran uva, donde es el espisco, el vino. También está el espárrago. Bueno, para mí Santiago es todo, porque nací acá, me crié acá. Bueno, gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora sí vamos a realizar la fotografía. ¿Venís? Hay un anuncio de parte, una vez más, del señor alcalde, contador público colegiado, César Obrisco. Quería yo hacerles una relembranza. En el año 2003 y 2006 fuimos una gestión muy joven y nuestro distrito era un distrito aún empujante que no contaba, por ejemplo, con el concurso de picos y vinos. Justamente en esa gestión iniciamos los concursos de picos y vinos, le dimos una tradición, le dimos valores. Justamente también logramos nosotros crear nuestro escudo, nuestro escudo y nuestra bandera distrital de Santiago. Y es por eso que aprovecho a los medios para que nos ayuden a difundir de que hoy iniciamos el concurso del himno al distrito de Santiago. Justamente lo iniciamos en este momento, en esta conferencia de prensa, por lo cual invitamos a la prensa para difundir y que este concurso se va a llevar el próximo año dentro del marco de aniversario del distrito de Santiago. O sea, tenemos un año a todos los cantautores, a todos los artistas, para que puedan componer la mejor canción que queremos nosotros escuchar futuramente, un himno a nuestro distrito de Santiago. Muchas gracias. Gracias.